José Mujica y Julio María Sanguinetti, dos expresidentes, dejan sus bancas. Ambos van a continuar en la actividad política de distintos lugares. Mujica ya dijo que iba a quedar como un consejero y Sanguinetti en realidad lo que quiere es posicionar más el Partido Colorado. Dijo que iba a trabajar mucho más para su partido porque es el secretario general. Además, Mujica renuncia con 85 años y Sanguinetti con 84. Asumirán las bancas sus respectivos suplentes por el movimiento de participación popular, lo hará Alejandro Pachas Sánchez y por el sector vallistas, Tabaré Viera. Sí, Mujica fue presidente del Uruguay entre 2010 y 2015 y fue ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca entre 2005 y 2008 en el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Entró a la vida política en los primeros planos, en la vida política legal, luego de su peripecia como guerrillero, como diputado en 1995, y fue diputado hasta el 2000, y luego fue senador en tres periodos, entre 2000 y 2005, 2015 y 2018, y en este periodo, en realidad en cuatro. El otro periodo lo que pasa es que lo desempeñó menos porque fue ministro, como decíamos, Sanguinetti. Mientras tanto, fue presidente en dos periodos, entre 1985 y 1990, la primera legislatura tras la dictadura, y luego su segunda presidencia entre 1995 y 2000. Fue ministro en dos oportunidades, de Industria y Comercio, entre 1969 y 1971, durante la presidencia de Pacheco Areco, y ministro de Educación y Cultura en 1972, bajo la presidencia, en la etapa legal de presidencia de Juan María Bordaberri. Empezó su vida como político parlamentario, como diputado por Montevideo, desde 1963, y luego tiene este periodo de senador en esta legislatura, y también fue senador entre 2005 y 2010. ¿Y qué iba a pasar en el día de hoy? Bueno, la vicepresidenta, Beatriz Argimon, le pidió a los dos que hoy fueran a la Cámara. Según supo el diario El País, también, Sanguinetti hasta ayer no sabía qué decir. Seguro que hoy, ya debe saber, se debe tener preparado bastante Sanguinetti para decir... ¿Usted cree eso? En el día de hoy. ¿Usted cree eso? ¿Usted no? No, Sanguinetti no va a saber lo que decir. Sanguinetti no tenía preparado su discurso de asunción en el 85, cuando asumió como presidente en la restauración... Una cosa es no sentarse a tipear o escribir a mano, y otra cosa es no tener los puntos de lo que quiere hablar. Después Sanguinetti ahí se esplaya, pero los puntos claves me parece que los tiene, por lo menos un esquema de lo que quiere hablar. Bueno, seguro que en aquel día, el primero de marzo del 85, los tenía. No sé hoy. No, los puntos los tiene que tener. Pero le preguntaron a Mujica, y después lo que dijo es que se quería referir, en realidad pensó en un primer momento, entonces hay que ver en qué termina Mujica. Pero dice, referirse al ex ministro de Economía Colorado, Alejandro Chugarri, que cuando estuvo en el Senado se sentaba en la misma butaca que está ocupando Mujica. A Chugarri era un tipo especial, que con él no te podías pelear. Podías discrepar, pero no pelearte. Solo una persona así podía lograr que votáramos en el gobierno de Valle, un presupuesto de 300 artículos que no estaban redactados, que no existían, que eran apenas intenciones bucólicas. También espera que hable de la unidad entre partidos para evitar grietas como en Argentina. Esas eran las ideas cuando habló el país ayer con Mujica. Y decíamos, bueno, Sanguinete, hay que ver entonces si prepara algo para hoy o no. Pero bueno, la vicepresidenta le pidió que fueran y tendrán sus palabras en el último día, entonces, en el Senado. Hablemos de la discusión presupuestal y de varias idas y vueltas. Sobre todo con un artículo especial que generó muchas diferencias entre el oficialismo y la coalición, pero también entre ministerio e intendencia. Entre el intendente y el presidente, podríamos decir, porque tampoco fue entre el ministro de Ganadería y el presidente, si se avisó o no. ¿Qué estamos hablando? Del artículo que tiene que ver con la unidad agroalimentaria metropolitana y que pase de la intendencia al ministerio de Ganadería. Acá, además, hay un anuncio que llamó la atención en las últimas horas, es el de Sergio Botana, que anunciará que no va a acompañar este artículo. Y recibimos al senador del Partido Nacional aquí en Estudios. Botana, buenos días, bienvenido. Buenos días. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Por qué el pero? Ya de arrancé. No, este... El puente... Primero la referencia a este hecho histórico que vamos a vivir en el Senado. El Senado hoy. Realmente nuestra República nos regala cosas como esta que vamos a vivir hoy o como ese diálogo de todos los días. Se sentaba o se sientan hasta ahora uno delante del otro y permanentemente los vemos en conversaciones no usuales en otras democracias, en otros parlamentos. Creo que es un precioso regalo que tenemos que observar. Sí, para nosotros es como que lo vivimos, perdón, casi con naturalidad por cómo es nuestro país, pero es verdad que esto es único en el mundo, ¿no? No, y aparte cuando decíamos el repaso de las trayectorias, ¿no? Pasó medio desapercibido, pero en el 72 Sanguinetti era ministro. Uno era ministro y el otro... Y el otro estaba alzado en armas contra el régimen, digamos, contra la democracia del momento. Ahora, los dos fueron diputados, senadores, ministros, presidencias. Sin embargo, este contacto al que usted aludía, en realidad se está dando en esta última etapa de su vida, porque en realidad, si bien obviamente se encontraron muchas veces, no intercambiaron tanto, ¿no? Con esa frecuencia de verse en el Senado todos los días. A ver, de Ojo Haber, cuando nos regale alguna otra investigación. No, yo creo que... Bueno, vamos a verlo. Pero no, evidentemente ahora tienen un muy buen diálogo, pero creo que desde... No es tan reciente, me parece, ¿no? No, es obvio que se posicionan justamente en lugares muy distintos del pensamiento, y sin embargo, esta capacidad de diálogo que exhibe nuestra democracia... En los 70 no tuvieron contacto, en los 80 no tuvieron contacto, en los 90, Mujica no era un actor de tan primer nivel como... No, no, yo creí tantas cosas. Pero van 20 años. Creí tantas cosas, que tantas cosas eran de una manera hasta que leí las investigaciones de Haber. Esperemos entonces, a ver. Una referencia, yo me largué a hablar de Río Blanco con el éxito de Mente de Cerro Largo. Sí, y Botana estaba del otro lado haciendo el fozado. Sí, así, así. ¿Cómo es el ingeniero? Que Nicolás no intenta ir... Hay que pasar tres horas arriba del puente para pasar. Te paran... Es muy cierto lo que estás diciendo, muy cierto, las migraciones están afuera. Ahora, también es cierto que encima del puente hay controles estrictos... Aleatorios. No, 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 a cada uno. He cruzado muchísimas veces sin que me pasen... Se para cada uno. Hay una cola larguísima, interminable. Se para cada uno, se le toma la temperatura y los datos arriba del puente. Y bueno, y en el caso de Acehuá, también tenemos la misma situación y lo he corroborado personalmente en los dos casos en estos días. Cerro Largo tuvo solamente un caso de un camionero que en realidad se enfermó afuera y tuvo que venir a hacer la cuarentena adentro. Y el otro caso que... Los controles están en el contexto de la mandada. No, y el otro caso que ha tenido fue el de un policía del Instituto Nacional de Cárceles, del INR, que volvió y bueno... Sergio, te vamos a pegar ese micrófono que estamos... Y tuvo que entrar en cuarentena. Es cierto que en ese caso hubo algún contagio familiar y eso nos ha puesto un poquitito en alarma. Pero más allá de eso, hoy lo que hicimos con Leo... Realmente el trabajo de las autoridades municipales y de las autoridades sanitarias ha sido de altísima responsabilidad. No, está perfecto. Una aclaración, yo me refería previo a la pandemia, ¿no? No, no, pero además, tenés razón en cuanto a lo que dijiste de que las migraciones están afuera. Sí, más allá de eso, el del Estado... Lo que es cierto es que hay un esfuerzo diario enorme. En Artigas, por ejemplo, del listado que no tienen, también si alguien es buscado, por ejemplo, puede ingresar a Uruguay porque no está ese listado. Sí, yo no me animo a hablar... Pero, ¿qué pasa en su departamento? ¿Allí sí tienen listados? No, no, yo te digo de lo que veo, lo que veo es un estricto control sobre cada uno que pasa. De los sanitarios. De los sanitarios. Bien, bueno, vayamos a este artículo de la unidad agroalimentaria que llamó la atención que dijera que no iba a acompañar el artículo. ¿Por qué no lo acompañás? Yo lo que manifiesto es la necesidad de estudiar debidamente este tema. Acá nosotros tenemos que asegurarnos una gobernanza que nos permita saber a ciencia cierta de que los productores grandes y especialmente los pequeños van a tener la posibilidad de participar, de que no va a ser una materia reservada solamente la plantación de frutas y de verduras. Es una materia que se ha venido quedando reservada a una porción demasiado pequeña del territorio nacional. Algo que no era así desde el fondo de la historia. Todo el Uruguay plantaba y todo el Uruguay le vendía a la capital y todo el Uruguay tenía ese intercambio. Hoy se ha venido reduciendo el espacio en el que el Uruguay planta. Bueno, y además el consumidor. Tenemos que asegurarnos de que no haya ni sobrecostos ni procesos especulativos que impliquen costos que hagan que el consumidor reciba una fruta, una verdura de menor calidad y a un precio más alto. Y la última oportunidad que tenemos de discutir esto en el país es esta. Si lo consiguiéramos durante la discusión presupuestal, mejor. Porque todo lo que se resuelva antes, mejor. Pero yo tengo mis enormes dudas de que esto pueda ser así. Y tampoco puede ser esto una repartija entre Montevideo y el gobierno nacional y el resto del país. Debería ser algo más federal. Claro. Si ese otro Uruguay que también consume, hoy no tiene la posibilidad de plantar. Y después hay que cuidar todo el fenómeno de la zona de Salto, donde hay un esfuerzo enorme, un trabajo clarísimo de los productores desde hace añares. Pero Salto no le vende a Montevideo. Salto le vende a Montevideo, pero Salto quiere desarrollar su propio mercado en el norte. Desde hace 20 años lo está intentando. Es como una cosa quitar. Hay esfuerzos enormes allí para generar ese desarrollo. Entonces, todas estas cosas deben estar arriba de la mesa. Entonces, a mí me parece, Rodrigo, que es importante que tomemos en cuenta todos los elementos en una discusión. Y así que, bueno, si no dan los tiempos para discutir profundamente la organización de este mercado, lo reitero, para que mejoremos la producción nacional, para que la hagamos competitiva, para que participen los grandes y los chicos y los que hoy no están. Y para que el consumidor reciba los beneficios que debe recibir. ¿Cuánto está exportando el Uruguay en esta materia? ¿Uruguay fue un fuerte exportador? ¿Cuánto estamos exportando? ¿Cómo se nos ha caído el trabajo en este sentido? ¿Usted dice que se planta menos frutas y verduras en Cerro Largo por el organigrama del mercado modelo? Yo no soy senador de Cerro Largo. Bueno, ya se conoce. Soy hombre de Cerro Largo, es cierto, pero en este caso estoy hablando... De todo el Uruguay. Del Uruguay entero. Le preguntaba Cerro Largo porque es donde más conoce seguramente. donde más conozco seguramente y si vamos a Cerro Largo, Cerro Largo se plantó todo en todos sus pagos durante muchísimos años y hoy poquísimo se planta. Tenemos un pequeño mercado hortifrutícola abierto hace un par de años y exitoso donde van los productores a llevar su producción, pero tiene dificultades para salir de allí a otros mercados. Entonces, estas cosas tenemos que ponerlas bajo la lupa, tenemos que analizarlas debidamente porque tenemos que corregir enormes imperfecciones, enormes imperfecciones. Tenemos que mejorar calidades, costos, de eso se trata. Su punto es que la discusión va mucho más allá de este tironeo por la gobernanza del mercado modelo que implica mirar el modelo en general cómo funciona el sistema para evitar que en estas intermediaciones pierdan los productores y pierdan los consumidores. Exactamente, exactamente. O sea, va en contra del apuro que ha mostrado hasta ahora por lo pronto el Ministerio de Ganadería cuando lo incluye en el presupuesto. Usted lo quiere sacar de allí y que se discuta en la Comisión de Ganadería. Otra vez el poder político disputándose espacios y tomando como rehenes a la producción del trabajo nacional y al consumidor. ¿Y usted votaría el artículo si fuera la gobernanza como estaba planteado en el principio del Ministerio de Ganadería y no de la Intendencia? A mí me gustaría una gobernanza en la que participe también el Congreso de Intendentes para aportar esa otra mirada. Pero también quiero ver, estudiar cómo son los mecanismos de funcionamiento interno, los mecanismos de decisión. Cómo se producen todos los fenómenos por allí. Yo creo que el Uruguay se merece resolver bien esta última oportunidad. ¿Y cómo cae a la interna de la coalición y del partido que usted no acompañe este artículo? Sobre todo considerando que la diferencia es muy ajustada y necesita de su voto para que salga. Yo creo que hay una nueva cultura en este tiempo de este gobierno. Nosotros nos hemos comprometido a resolver las cosas, no a callar las cosas. Bueno, pero ha habido una coincidencia dentro de la coalición para votar en bloque la mayoría de las propuestas. Bueno, y obviamente así será. Vamos a preservar la unidad partidaria, la unidad de la coalición. Ahora todos, como en todos los temas, vamos a aportar con fuerza nuestros puntos de vista y vamos a hacerlos valer, obviamente, teniendo en cuenta de que lo peor es no resolver las cosas, de que hay que resolver. ahora de que también existe la libertad de aportar, de tener los propios puntos de vista, de que se terminó la época de la mano de yeso en la cual para preservar una imagen partidaria se podía destruir un país. Acá estamos volviendo al Uruguay y a la Uruguaya, a un Uruguay que puede discutir las cosas libremente y ese es el país que propusimos y el que, claro, entre decirlo y hacerlo seguramente hay una distancia. Bueno, queremos hacerlo también. Usted decía la última oportunidad para discutir esto en realidad es la última oportunidad si nos regimos por el apuro que tenía el Ministro de Ganadería o que ha mostrado el Gobierno Nacional al incluirlo en el presupuesto. Pero perfectamente esto se puede dar una discusión más amplia, que demore más tiempo. El apuro era porque el 3 de noviembre estaba prevista la mudanza y el cambio de mercado modelo hacia unidad agroalimentaria, algo que de seguir las cosas así ni siquiera se va a dar porque el mercado modelo se va a mudar pero va a seguir siendo mercado modelo. Y hay muchos de los productores además que están pidiendo seis meses también. Sí, sí, estamos en esos tires y aflojes políticos y tenemos al trabajo nacional de REN y al consumidor de REN. Es lo que manifestaba hoy. Pero digo que es la última oportunidad porque nadie puede negar la trascendencia de este espacio de mercado, del lugar principal donde se realizan las transacciones en el sector. Entonces, si resolvemos mal esta instancia, se va a afectar, va a haber una pérdida social enorme visto esto en términos económicos. Pero a quién le pareció todo el recorrido, ¿no? la decisión del Ministerio de Uriarte de la calle POU que no estaba enterado, la decisión de Dicandia. No fue prolijo nada de eso, ¿no? Y vimos lo que ninguno de nosotros quiere ver, algunas imprevisiones, otras, bueno, este, tomas de posiciones de poder. Definitivo, acá lo que tiene que ver es diálogo y capacidad de buena resolución de las cosas, por lo cual lo mejor es borramos y empezamos de nuevo y todos juntos. ¿Qué hubiera hecho Botana como intendente si le pasaba lo que le pasó a la Intendencia de Montevideo que se entera a través de la inclusión del artículo que le están sacando un proyecto a la que le ha dedicado tanta energía y recursos? Pero en esto, en, bueno, recursos del Banco de la República también, ¿no? Sí, sí, Yo tengo acá un aporte como de 30 millones de dólares del Banco de la República. Sí, con garantías de la Intendencia. No, no van a ir a hacer pagos por la Intendencia en este caso, pero Botana lo que haría es lo que hizo siempre durante su gobierno lo mejor para la gente y lo mejor para el país y acá, bueno, nadie niega que es bueno que el Ministerio de Ganadería de Agricultura y Pesca participe. Nadie negaba el hecho de que el Congreso de Intendentes participara. Ahora se lo quitó en las nuevas propuestas, pero debe participar y con protagonismo, debe participar y con protagonismo, porque hay un país entero que por culpa del manejo de este mercado no se está plantando y eso es gravísimo, eso es gravísimo como fuente de ocupación y gravísimo también por lo que consume cada niño en este Uruguay de Montevideo y de todo el interior. Y no le pidieron la disciplina partidaria. el nuestro es un partido de libertades, de compromisos. Nosotros nos comprometimos con un programa de gobierno y lo vamos a ejecutar al pie de la letra. Bueno, y nos comprometimos con sacar adelante el país y para sacar adelante el país cada uno debe tener la libertad de decir las verdades, de mostrar. Yo tengo la responsabilidad de ser la voz de un sinnúmero de personas de todo el interior de la República cuyo pensamiento y cuya situación y cuyas necesidades no se conocen. Yo tengo que cumplir ese rol. Esa es mi obligación. Seguramente esa es la razón por la que estoy sentado en esa banca y debo hacer ese aporte, ¿verdad? ¿Y cree o teme que en este periodo la Intendencia de Montevideo tenga enfrentamientos más recurrentes con el Gobierno Nacional? Mire, la campaña fue una campaña de amenaza. ¿Por parte de quién? Fue una campaña donde la idea de Carolina Cosa, la propuesta fue esa. Bueno, fortalezcamos nuestras posiciones en la Intendencia de Montevideo para defendernos del Gobierno. Después, después, con satisfacción todos los uruguayos hemos visto el diálogo entre el Presidente y la Intendente electa. Eso es bueno, eso es bueno para todos y eso es lo que debemos alimentar, debemos alimentar paz y unidad y no división. Así que yo espero que la película que tenga rodaje sea esta última y no la primera. Ayer estuvo acá un representante de un solo Uruguay y dijo que se sentían no representados en la discusión del presupuesto en el Parlamento, que se estaba negociando todo referente a la esfera pública, aumento de salarios para los funcionarios públicos o no, creación o no de más burocracia, pero que el ámbito privado había sido completamente olvidado. ¿Qué dices? Tengo alguna sensación similar en algunos casos. A ver. Tengo alguna sensación similar. ¿En qué casos? Acá no me estoy encontrando con los esfuerzos dirigidos concretamente a la baja de algunos costos como el de la energía o como de los servicios portuarios o como el costo de los intereses de hoy o el endeudamiento del sector agropecuario, de la cadena agroindustrial en general y de los servicios vinculados es del orden de los 3.791 millones de dólares solamente con el sistema bancario. Esto implica costos financieros que están pesando sobre la competitividad de nuestra producción nacional de nuestra economía y que son un riesgo latente sobre el empleo y sobre la propia existencia de las estructuras productivas. Así que a mí sinceramente me hubiera gustado ver más cosas de este tipo ver algunas ver más regulaciones todavía. Es cierto también que todos debemos reconocer que este es un presupuesto bastante más sensato que los que vimos. Es un presupuesto que cuida muchísimo más el gasto que está hecho sobre algunas previsiones que son ninguna de ellas es de medidas que es sincero en cuanto a lo que será el crecimiento del endeudamiento y eso sigue siendo preocupación del equipo económico pero es cierto que algunas medidas más directas sobre los factores que afectan más a la competitividad nos hubiera gustado a todos. Pero es el presupuesto que presenta su gobierno votar. Sí, sí, sí. Y que yo... Va a votar. No, no. Y que en términos generales comparto absolutamente lo que no quiere decir que no vaya a hacer algunos aportes en el sentido de lo que ha dicho un solo Uruguay y de lo que bueno debe ser la presencia de la universidad en el norte del país el esfuerzo por sostener la investigación especialmente la vinculada a la agropecuaria y una serie de los recursos para los gobiernos departamentales y municipales la no superposición de estructuras a mí me preocupa la situación del Mides me sigue preocupando tengo allí duplicación burocrática y no veo los cambios sustantivos todavía de lo que nosotros le propusimos los cambios que nosotros le propusimos a la población para ir terminando con la pobreza entonces estas cosas son discusiones en las cuales con sensatez tranquilidad vamos a ir dando para ir mejorando estas performances haciendo los aportes que debemos hacer lo que pasa es que ahí también entran las tensiones por ejemplo una de las críticas de un solo uruguay que planteaban ayer era que este presupuesto en definitiva aumentaba el gasto un poco pero lo aumentaba en función de las expectativas de crecimiento económico para los próximos años más recursos para la universidad de la república que algo para el norte de hecho para la descentralización universitaria se dio a partir de la discusión en diputados pero contemplar algunos de los rubros que usted decía también implican aumentar recursos y ahí ya entra en contradicción con lo que planteaba un solo uruguay ¿no? Bueno se ha hecho un enorme esfuerzo por recortar excesos usted no va a ver presente ni esas presencias de bueno esos casos como los de los 90 millones de dólares de publicidad de Antel o algunas o todos los sobrecostos en algunas áreas inclusive en materia educativa o de servicios a la educación carísimos pero es cierto que podemos redistribuir un poco mejor y que la oportunidad del debate es esta eso es cierto y no le debemos temer a esa discusión ¿va a tratar de modificar algo ahora en el Senado? por supuesto yo tengo responsabilidades y las voy a cumplir además de la UAM ¿en qué otro tema le gustaría meter la cuchara? ah bueno justamente en estas cosas de las que he hablado los recursos para la investigación agropecuaria los recursos para la universidad en el norte y especialmente en el norte pobre también cuando la universidad es bueno que esté presente en esas zonas más más deprimidas donde los indicadores de pobreza son los más grandes es importante que esté allí tenemos que trabajar estas cosas la no duplicación de servicios la no duplicación de burocracia que esa es eso genera eficiencia mejor contralor y descentralización yo creo que ¿dónde ve esa duplicación de servicios? en múltiples en múltiples áreas del presupuesto lo he ido a hablar desde el principio es un tema que que tenemos que que abordar con absoluta seriedad no podemos tener un departamento de gestión social en la intendencia y un Mides paralelo para hacer lo mismo y competir entre sí tenemos que tener allí donde los gobiernos departamentales tienen acción lo que debe hacer el gobierno nacional es volcarle algunos recursos y exigir resultados porque eso asegura la obtención de los resultados y achica Estado y descentraliza y todas esas cosas son buenas para todos así que seguramente alguno de esos debates no se encontrará en los días de discusión presupuestal vean y qué opinión le merece la decisión del Frente Amplio de acompañar el PIT-CNT en este referéndum contra la LUC y que cuando alguien empieza o alguien toma el camino equivocado difícilmente da marcha atrás sino que trata de insistir en él y el Frente Amplio viene mal por la tozudez del yeso tuvo una mala elección nacional un fracaso en las distintas actitudes que fue planteando frente a la ley de urgencia el resultado departamental de las elecciones departamentales llegaron a sacar mi departamento llegaron a batir el récord negativo de desaccionar ese tipo de cosas ese tipo de cosas creo que vienen marcando un camino pero uno no puede ser consejero de ningún otro partido ya con opinar adentro del de uno ya es bastante así que que resuelvan lo suyo sinceramente en este momento no los veo bien que quiere que le diga Sergio Botana muchísimas gracias por acompañarnos muchas gracias tenemos que hacer una tanda al regreso vamos a estar hablando